¡Suscríbete al canal! Tenemos muchas cosas referidas a la Navidad, en especial la Palabra de Dios, pero tenemos también canciones del coro nazareno de nuestra Iglesia, así que también vamos a seguir compartiéndonos el tema sobre el nacimiento de Jesús. Como les he dicho, hemos visto el anuncio a María, el anuncio a José y hoy vamos a ver el día del nacimiento, el significado de la Navidad, qué es la Navidad. Así que, gracias por estar ahí y que el Señor te bendiga. Será porque en vez de condenar, Jesús amaba. Será porque en vez de rechazar, abrazaba. Si el mundo rechaza a la Iglesia y recibe a Jesús, seamos Jesús. Todo el mundo piensa, yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti. Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza, puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí. En Navidad, el tiempo se detiene para recordar la historia que cambió a la humanidad. En Navidad, las luces iluminan toda la ciudad, hay risas y colores invadiendo cada hogar. Los niños juegan en las calles, todo es festividad, las mesas se decoran de amor y felicidad. Jesús es el motivo, Jesús es la razón, Jesús es la esperanza para la humanidad. En Navidad, revive la esperanza, las ganas de soñar. La fe en los corazones, como un retoñar. En Navidad, puedo empezar de nuevo, puedo perdonar a todas las familias, quieres reconciliar. Jesús es el motivo, Jesús es la razón, Jesús es la esperanza para la humanidad. Jesús, Jesús, Jesús es la Navidad. Un niño se ha nacido en la tierra de Belén, para mostrar al mundo lo que iba a acontecer. El Salvador del mundo, Jesús es el salvador del mundo, una Virgen concibió. Un amor incomprensible, a Dios nos acercó. Jesús es el motivo, Jesús es el motivo, Jesús es la razón, Jesús es la esperanza para la humanidad. Jesús, Jesús, Jesús es la Navidad. ¡Verdad! 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 Para este programa hemos hecho algo especial, la producción ha salido a la calle y ha encuestado a la gente sobre qué es la Navidad. Así que vamos a escuchar la entrevista a cargo de la producción. El nacimiento de Jesús Se celebra el renacimiento de Jesús en nuestro corazón. La Navidad es para pasar a la familia, juntarse todos los seres queridos, sentirnos todos bien. Un día de alegría. Nada más. La Navidad creo que es una fiesta en la que se festeja el nacimiento de Cristo. Para mí lo principal es eso. La Navidad es una fecha especial que todos utilizan para pasar en familia, compartir, hacer un humildo gesto hacia los niños o hacia alguien especial. El nacimiento de Jesús. Ciudad divina de gran esplendor Y Juan la vio Hoy sí la vio De oro puro El trono de Dios Dime cuánto sepas Hazlo ya Rodeando el trono Mi mar de cristal Y vio mucho más Que puede ser Ciudad celeste Y quiero ir Nueva Jerusalén Jerusalén Caminaré Por calles de oro Todos los ángeles van Yo también correré Jerusalén Jerusalén Descansaré A orillas del río En aquella Ciudad de Dios Jerusalén 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 La noche terminó Hosanna en lo alto, Hosanna por siempre, Hosanna rey. En Jerusalén caminaré por calles de oro, los ángeles van, yo también correré. En Jerusalén descansaré a orillas del río, en aquella ciudad de Dios. Jerusalén, Santa Ciudad, Jerusalén, Santa Ciudad, la ciudad de mi Dios. Jerusalén, Santa Ciudad. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes la Palabra del Señor sobre el significado de la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? Y Navidad significa nacimiento, ¿no? Y el nacimiento del Salvador, de Jesucristo. Voy a leer brevemente en la Palabra de Dios, en San Lucas, cuenta, dice, José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Es una historia conocida, pero única, que Dios, yo creo que lo planificó de esta manera para que lo recordemos también de una manera única al nacimiento de su hijo. Si hubiese nacido en el lugar que nacían todos los niños, ¿cómo recordaríamos este momento? ¿Qué armaríamos? Pero Dios manejó todo de esta manera para que también sea una señal y un testimonio para nosotros y por todas las generaciones. Y nos llena de, quizás, ternura este momento, esta situación, el pesebre. ¿Cuántas veces hemos visto el pesebre viviente, no? Y de cuánta emoción nos llena ese momento, el recordar ese nacimiento de Jesucristo, de nuestro Salvador. Y en este tiempo difícil que nos tocó vivir en este año, va a ser una Navidad diferente a las anteriores, con mucho más preguntas, quizás, con otro sentimiento. Pero yo quiero hablarte, y una vez más, como lo he venido haciendo durante el año, en las veces que he compartido la palabra, sobre Jesús, sobre el único autor de salvación. Vino a esta tierra, se hizo hombre, ¿cómo? Desde ahí, desde el pesebre. Se encarnó en Jesucristo el Hijo de María y de José. Y una de las cosas que también me preguntaba, ¿Alguna vez celebró algún cumpleaños de alguien que falleció, que murió? Jesucristo, como conocemos la historia también, a los 33 años murió en una cruz. Fue golpeado, maltratado, herido, a más no poder. Hasta un soldado, para asegurarse de que estaba muerto, le clava una lanza en su costado. A los 33 años murió. Pero yo me preguntaba, ¿cómo podemos celebrar la muerte, el nacimiento de alguien que murió? Murió, murió, pero resucitó al tercer día. Y es por eso que la Navidad tiene el significado que tiene para los que creemos en Jesús. Él está vivo, por eso celebramos su cumpleaños, su nacimiento en esta fecha. Ese es el significado para los que conocemos a Jesús. Jesús está vivo, por eso celebramos el día que vino a la tierra a cumplir el propósito para salvarnos. Como veíamos en los programas anteriores, cuando le declaró a María y a José que iba a ser el autor de salvación, iba a salvar al pueblo de los pecados. Dice San Lucas, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de Dios. Dios, Padre en su amor, en su misericordia, dio a su Hijo para que venga a esta tierra, para salvar al hombre del pecado. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Aquel que no tiene a Cristo está en tinieblas, están en sombra de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte, pero Jesucristo da vida. Dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Cuántas veces hemos escuchado noche de paz, noche de amor? Todo duerme en derredor. refiriéndose a la Navidad. Y yo te pregunto, ¿hay paz en tu corazón? ¿Hay paz en tu casa? ¿Hay paz en tu familia? ¿Hay paz en tu vida? Hay uno solo que puede traer paz a tu vida. Se llama Jesús. Solo tienes que reconocerlo como el autor de salvación. Dejarlo entrar en tu corazón y automáticamente vas a tener paz. Y vos me preguntás, ¿y así de sencillo? Sí, así de sencillo. Y pero, vos no sabés la vida que yo tuve. Y sí, no importa cómo hayas vivido. No importa lo que te haya sucedido, lo que hayas hecho. La gracia de Dios traspasa todas las barreras que a veces el ser humano puede poner. La gracia de Dios se manifestó desde el día de su nacimiento. Por eso celebramos el nacimiento del Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de nuestros pecados, de nuestras vidas. Salvador de nuestra muerte eterna. Por eso celebramos y damos gloria a Dios en el día de su nacimiento. Porque fue la solución. Llegó la solución para nuestro pecado. Así como en este tiempo, ¿cuántos están esperando que haya una solución para la pandemia? Para el COVID. ¿Cuántos están ansiosos quizás porque salga una vacuna? No sé. Algo que saque esa enfermedad. Así estaba el mundo esperando que venga alguien a liberarlos del pecado. Y ese fue Jesús. Ese es el significado de la Navidad. Ese fue Jesús quien vino, nació. Y hubo señales. En el cielo hubo ángeles que aparecieron, que anunciaron a los magos. Y los guiaron hasta el lugar donde estaba Jesús. Envuelto en un pañal. Y lo encontraron tal cual como estaba escrito en la profecía. Por eso dice, Él salvará al mundo de pecado. Él es la salvación para la pandemia que comenzó en el Edén. La pandemia del pecado. Que se transmite también de muchas maneras. Pero Jesucristo, el que vamos a celebrar en esta Navidad, es el autor de que esa pandemia desaparezca. La pandemia del pecado. Pero tenés que aceptarlo. Tenés que recibirlo en tu corazón. Así como estás, andá, arraduillate a los pies de tu cama, no sé, donde vos quieras. Mirá al cielo, levantá los brazos, no sé, lo que vos quieras, de la manera que vos lo sientas. Hablá con el Señor. Reconozco y creo en Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados. Y quiero que seas mi salvador. Quiero que la Navidad tenga el verdadero significado que tiene. Quiero celebrar el día en que tú naciste. Quiero celebrar tu cumpleaños, Jesús, porque estás vivo. Quiero que vengas a mi casa hoy. Él se va a ser presente si lo haces y lo pedís con fe. Que Dios bendiga a tu familia. Que Dios bendiga a tu vida. Que Dios te bendiga en esta Navidad. No importa. Y este año fue difícil. Sí, fue un año difícil. Pero puedes determinar bien. Si pones a Jesús en la ecuación. Porque tu vida va a pasar a tener otro significado. No un significado de tiempo. Nací en el 1975. Voy a morir quizás, no sé, en qué año. No. Cuando aceptamos a Jesús pasamos a ser eternos. No te demores. Tomá la decisión cuanto antes. Porque también estás cerca a la venida del Señor. Así como vino un día a nacer. Viene un día a buscar a sus hijos. A los que creyeron en Él. Por eso no te demores. No te demores porque puede ser tarde. Que Dios te bendiga. Y que esta Navidad pueda entrar la paz de Dios en tu vida y en tu familia. Amén. 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 Noche de paz, noche de amor, en el campo hay paz. Por nuestro serenio, con alma y salud, gracias y gloria en su plenitud. Por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor. Noche de paz, noche de amor, en el que beso es la luz. Luz en el costo del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Haz tu dinero, por nuestro amor. Haz tu dinero, por nuestro amor. Conmigo ya no temas, ya no llores. Hoy vienen días mejores, no lo debes de dudar. Ya no caigues con la culpa del pasado, pues has sido perdonado. Recibe tu libertad. Le hacen un par de preguntas a Jesús, tipo interrogatorio, ¿no? ¿Quién le dio la autoridad? ¿Desde cuándo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Esta lectura, en este tiempo, que supuestamente vamos a cantar noche de paz, que todo es muy lindo, muy tierno. Pero, para, para, para. El evangelio no es para edulcorar nuestra vida. No es un aderezo, un agregado. Al contrario, el evangelio es verdadero cuando nos pone en tensión hacia una paz verdadera. No la de una fiesta para que todo siga igual, sino la de un cambio, como proceso, un camino, que nos hace hacer fiesta. Es distinto. ¿Estás dejando que Jesús y su palabra toque tus fibras más íntimas y te ponga en situación de cambio? Pensalo en una comida. Por más dulce que le agregues, si algo está podrido, está podrido. En nuestras vidas es necesario un cambio real, profundo, sustancial. Y eso lo puede hacer Cristo, porque sólo Él tiene autoridad. Dejate reconciliar por Dios. Aprovecha a acercarte a los sacramentos. Vive la Eucaristía y deja que Dios sea tu centro. Vamos que se puede. Bueno, ahora quiero presentar la entrevista con Inésa Esbacher, directora del Coro Nazareno. Bueno, que ayer fue el concierto virtual, nuestro primer concierto virtual. Bueno, yo también soy parte del coro. Así que, bueno, ella también tiene algo para compartirnos acerca de este ministerio, esta tarea que Dios ha puesto en sus manos. Y la verdad que es de mucha bendición para quienes cantamos. Y qué lindo que también podamos seguir en este tiempo adorando y alabando al Señor de esta manera, ¿no? De la manera que, con esta herramienta que el Señor nos dio para seguir adorando y bendiciéndolo. Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí en uno de los últimos programas del año. Este es un programa especial de Navidad en nuestra sección de entrevistas. Hoy, como verán, estamos con una invitada muy especial. Hoy estamos distintos. No estamos por Zoom, como lo hacemos siempre, sino que estamos acá en nuestra iglesia, en nuestro templo de la calle Gallo. Y vamos a entrevistar a la directora del Coro Nazareno, que ya estuvimos escuchando canciones por el especial de Navidad, también el concierto de Navidad que hicieron ellos en el día... que hicimos, porque yo también formo parte del coro, en el día de ayer. Bienvenida, Inés, a nuestro programa. Hola, Clelia. Hola a toda la audiencia. Es un placer compartir con vos y con todos ustedes este programa. Y, bueno, esta entrevista espero cumplir con las expectativas. Lo primero que te voy a preguntar, Inés, ¿hace cuántos años que está el coro funcionando aquí en nuestra iglesia? Y el coro, como coro, está funcionando, creo que más de 30 años. No estoy segura, porque eso no lo chequé, perdón. Pensé... No, no, está bien, es una aproximación como para que la gente sepa. ¿Y hace cuánto que vos estás de directora? Que yo estoy desde el 2013, o sea que este sería el séptimo año como directora. Pero empecé como pianista cuando comenzamos, que tenía no sé cuánto, 16 años. Claro, muchísimo. Sí. Bueno, yo también hace mucho que estoy en el coro. Y, bueno, en estos últimos siete años que estuvimos con vos de directora, hicimos cada año un concierto de Navidad. Así que el de este año sería el... Este año es el concierto número 20, de los cuales 17 se hicieron en Casa Suiza, dos en el anfiteatro, y este es un concierto en una plataforma virtual. Pero contentos de poder hacerlo. Sí, bueno, estuvo ayer, en el día de ayer estuvo el concierto virtual y ya quedan las redes sociales, ¿no es cierto?, para que la gente lo pueda seguir viendo. Sí, seguro, sí, va a quedar, o sea que se van a poder visitarlo no necesariamente en ese momento. Tiene que ser. Bueno, el concierto virtual fue el día de ayer, sábado 19. Para los que no lo pudieron ver, están en las redes sociales. El concierto ya queda ahí de YouTube, el canal de YouTube, y la página de Instagram y de Facebook del coro, ¿verdad? Así es. Y decime, ¿hay algún evento así que te haya quedado en la memoria? Sé que viajamos mucho con el coro y hemos hecho eventos especiales, que vos nos quieras contar algún evento que te haya quedado marcado, que vos decís qué bueno que estuvo, qué bendición. Sí, en realidad desde siempre fue una bendición, pero bueno, siempre hay momentos especiales. Y bueno, como decís, viajamos mucho. El año pasado justamente viajamos en dos oportunidades en un micro de larga distancia. Viajamos a la provincia de Santa Fe, a Román, con todo el grupo, y bueno, fue espectacular compartir ahí porque habíamos ido antes, pero en diferentes autos, pero viajar todos juntos en grupo, la verdad que fue maravilloso. Y también entre ríos, y bueno, varios otros viajes más cerca, pero esos dos viajes fueron espectaculares. Y como algo especial así, también recuerdo el evento donde cantamos acá en Varadero con el trío Mar del Plata, que fue muy, muy especial haber compartido con ellos esa tarde folclórica. La verdad que es hermoso. La verdad que recorren muchos, recorremos. Yo estoy hablando como, y estoy formando parte del coro también, así que bueno, recorremos muchos estilos musicales, ¿no es así? Sí, es así. Cantamos desde el folclore argentino, folclore americano, clásicos como Händel, Aleluya, melódicos. No tenemos un estilo definido, somos muy variados. Por eso se pudo hacer entonces también el concierto country, ¿te acuerdas? Sí, un concierto country. Y este año, bueno, fue muy especial, porque por todo esto que estuvimos viviendo, lo que llegamos a poder hacer fueron canciones virtuales desde casa cada uno. ¿Y qué experiencia te deja todo esto? La verdad que es raro todo, porque uno, en el caso mío, jamás se me cruzó por la mente tener que hacerlo, jamás estudiamos cómo hacer una cosa así. Y bueno, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Bueno, alguien tuvo la idea, vio en algún lado, ¿por qué no hacerlo? Bueno, nos animamos con lo que podíamos. Y bueno, gracias a Dios se hicieron cuatro. Ahora estamos, en realidad, todavía esta semana estuvimos con todo lo último de las canciones navideñas. Porque como les estábamos contando, nosotros hicimos un concierto virtual que salió en el día de ayer en las redes sociales. Y bueno, y como hoy nuestro programa es especial de Navidad, entonces también quisimos traer un poquito, quizás no todo el concierto, pero sí un poquito de lo que se vivió ayer, del concierto de Navidad, que fueron estas dos últimas canciones, como estábamos hablando recién, que se hicieron virtualmente, ¿verdad? Sí. Interval. Bueno, tenemos a alguien muy especial a quien agradecer. ¿No es cierto, Inés? Que nos ayudó muchísimo en la parte de las canciones y en el armado de todo este concierto virtual. Te lo dejo a vos. Sí, bueno, en realidad el primer video lo hicimos con Darío y Falco, a quien agradecemos de corazón. Y bueno, después ya los chicos se fueron animando, chicos que, bueno, que están en todo tema que es lo que es la música, edición. Y bueno, Fede Boschel, la verdad que una maravilla. Lo que ha hecho con las voces y con los instrumentos del ensamblado fue maravilloso. Es difícil, ¿no es cierto? Unir tantas voces. Es difícil, es muy difícil. Requiere muchas horas y, bueno, mucha exactitud. La música es matemática pura y, bueno, acá se fue, digamos, fue muy claro, quiero decir. Y se ve en el resultado final el trabajo de Fede, así que muchas gracias a Fede Boschel, Federico, que él también forma parte de su músico del coro. Y bueno, estamos muy contentos por su trabajo y agradecidos también a Darío, como dijo Inés, que él también nos ayudó en la primer canción que sacamos virtualmente. Bueno, Inés, yo no te quiero robar más tiempo. Gracias por haber aceptado esta invitación y haber participado este ratito para poder completar lo que es nuestro programa de Navidad. Muchas bendiciones y a seguir para adelante el próximo año, que podamos seguir con el coro, ¿no? Y que ya pueda ser distinto y no virtual, que podamos estar presencial, como estamos acostumbrados de tantos años a hacer el concierto de Navidad, ¿verdad? Sí, extrañamos mucho y es, como dije, totalmente diferente y extraño. Pero bueno, gracias a Dios pudimos seguir adelante durante todo este año. Y bueno, confiamos en que será diferente el próximo. Y bueno, de mi parte muy agradecida por la invitación y agradecida también de poder compartir con todos los televidentes de este programa. Un placer. Bueno, muchas gracias. Una estrellita brilló, el cielo resplandeció, y allá en Belén cantan también al niñito que nació. Y allá en Belén cantan también al niñito que nació. Los ángeles a cantar, los pastores a escuchar, noche feliz y sin igual porque el niñito nació. Noche feliz y sin igual porque el niñito nació. Pero esta noche que Jesús quiere nacer en tu corazón y traerás a tu alma al autor de vida al Dios de amor. Y traerás a tu alma al autor de vida al Dios de amor. Los ángeles a cantar, los ángeles a cantar, los pastores a cantar, los pastores a cantar. Aquel niño que nació, débil y pobre en Belén, ha de volver con gran poder y ha de llevarnos con él. A devolver con gran poder y a desllevarnos con Él Pero esta noche que Jesús quiere nacer en tu corazón Y traerás a tu alma al autor de vida a Dios de amor Y traerás a tu alma al autor de vida a Dios de amor Pero esta noche que Jesús quiere nacer en tu corazón Y traerás a tu alma al autor de vida a Dios de amor Y traerás a tu alma al autor de vida a Dios de amor Y traerás a tu alma al autor de vida a Dios de amor De amor, de amor Conmigo ya no temas, ya no llores Hoy vienen días mejores, no lo debes de dudar Ya no caigues con la culpa del pasado Pues has sido perdonado Recibe tu libertad Allá en el pesebre donde nace Jesús La cuna de pajar nos vierte gran luz Estrellas lejanas del cielo al mirar Se inclinan gozos a su lumbre a prestar Pastores del campo Pastores del campo teniendo temor Cercados de luz y de gran resplandor Acuden de prisa buscando a Jesús Nacido en pesebre del mundo la luz Allá en el pesebre Nació el salvador Allá en el pesebre El verdadero amor por fin llegó ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Allá en el pesebre nació el Salvador. Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó. Allá en el pesebre el verdadero amor. Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó. Y se llamará admirable consejero Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. La, 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 la. Niño que haces vivir Pues eres el admirante Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Príncipe de paz Admirante Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y tu reino jamás tendrá fin 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 Pues eres el admirante Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Príncipe de paz Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Admirable Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Príncipe de paz Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Padre eterno Príncipe de paz La, 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 la La, 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 la Príncipe de paz La, 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 la La, 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 la Príncipe de paz Amén. 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 Bien, llegamos al cierre de este programa, agradecidos al Señor por tanta bendición, por las entrevistas, por todos los que han aceptado en la calle a responder sobre el significado de la Navidad. También gracias a Inés por haber compartido este programa, esta entrevista de hoy. Y también estoy agradecido al Señor por una vez más haber podido compartir su palabra en esta fecha tan especial como lo es la Navidad. Y una vez más te digo, Jesucristo está vivo. Vamos a celebrar su cumpleaños porque está vivo. Vamos a celebrar su cumpleaños porque tiene un significado muy especial. No es solamente rosquitas y todo el protocolo que tenemos de Navidad. Jesucristo tiene un significado mucho mayor que todo eso. Que los arbolitos y que las lucecitas, Jesucristo está vivo. Y Él está presente en cada uno de los que le hemos aceptado. Te dejo este desafío para que lo pienses y para que lo aceptes cuanto antes. Así que gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos ha dado de compartir esta Navidad a través de este programa. Y bueno, les deseo una feliz Navidad y que puedan disfrutarlo en familia y que puedan compartir hermosos momentos. Que Dios los bendiga a todos. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aleluya!